Quise encontrar la verdad de tu cuerpo Quise soñar que soy tuyo y que la lujuria sea de los dos Solo quedan mil recuerdos en mi soledad Recuerdos que pienso olvidarlos y que la nostalgia se acabe de mi piel Juro como pienso en ti Hoy no lo cuento lloré Cómo olvidarte Cómo Cómo olvidarte Si el aroma de tu piel no se espuma Cómo olvidarte Cómo Cómo olvidarte Si el aroma de tu piel no se espuma Música Pienso que ya nada puede ser igual La verdad es que siento que no estás aquí Fuego que calientas con tu piel Y encantado siento que yo estoy contigo Déjame ver que solo tú y yo Podremos descubrir la verdad del amor Solo tú, solo yo Déjame ver que tú estás aquí conmigo Conmigo Déjame ver que tú estás aquí conmigo 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 Yo no sé si vamos a cumplir el deseo que tenemos tú y yo Fuego que calientas con tu piel Fuego que calientas con tu piel Y encantado siento que yo estoy contigo Déjame ver que solo tú y yo Déjame ver que solo tú y yo Podremos descubrir la verdad del amor Solo tú, solo yo Déjame ver que solo tú y yo Déjame ver que tú estás aquí conmigo Contigo 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 ¿Cómo puedo saber? El soñar está en mí Cuando tú te vas, sabes bien Que yo moriré ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? La mañana sin ti Sin el calor que tu piel supo dar Oh no, cómo te voy a extrañar Cómo pude dejarte ir Cómo te voy a olvidar ¿Dónde, dónde estás? ¿Por qué te quieres ocultar? ¿Dónde, dónde estás? ¿Por qué te quieres ocultar? Necesito escuchar tu voz Y en recordar de tu olor ¿Por qué te llevas si no estás junto a mí? Oh no, porque nos muestran mal ¿Y eso cómo será? La mañana sin ti Sin el calor que tu piel supo dar Oh no, cómo te voy a extrañar ¿Cómo pude dejarte ir? ¿Cómo te voy a olvidar? Un, dos, tres Vamos DJ El Maestro Yo te he perdido la razón Ya es otro tono sin tu amor No sé, yo sé Para salir de este camino Blancas, colinas, rosas, rojas y una espera Luna, 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 luna Deja de salida Deja decirte Solo, 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 a solo Solo, 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 a solo Creo que estoy agarrado aquí Y al menos la desafío No sé para dónde irán Nunca, nunca de salir Nunca decirte Solo, 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 a solo Solo, 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 a solo Cada día que pienso más en ti Pregunté en dónde estás tú Si solo yo te encontraré Y al final juntos lo son Porque siento que el sol no hará calor Si aún estás dentro de mi interior Pienso que tú formas parte de mí Y que algún día yo podré compartir La ilusión de darte todo este amor Y al final juntos los dos Sin tu amor moriré Sin tu amor Solo en el mundo estaré Sin tu amor moriré Sin tu amor La mi imaginaria moriré Solamente te veo en mi ilusión Y llorar pensando en tu amor Yo sé bien Yo sé bien que tú estás cerca de mí Y nuestro amor Jamás morirá Pienso que tú formas parte de mí Y que algún día Yo podré compartir Yo podré compartir La ilusión de darte todo este amor Y al final juntos los dos Sin tu amor moriré Sin tu amor Solo en el mundo estaré Sin tu amor La mi imaginaria moriré Sin tu amor La mi imaginaria moriré Sin tu amor La mi imaginaria moriré Sin tu amor No, 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 no No, no, no Jake Soltero, Jake Soltero, el maestro Con mi mente blanco Ya no puedo vivir Nada de amor Con nada en tu corazón Un recuerdo tuyo Me hace sonreír ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi amor En tu corazón? Pero recuerda Que algún día Yo te amé Sé que tú sabes Que yo nunca te fallé Nada de amor Nada de amor Nada de amor Que aún se escucha Que aún se escucha El silencio entre tú y yo Nada de amor Nada de amor Nada de amor Que aún se escucha El silencio entre tú y yo Pero ten presente que el calor que te dio mi piel fue de verdad y ya no lo sentirás Ahora que tan lejos tú te encuentras Ahora que tan lejos tú te encuentras ya de mí Preguntaré Al pasado en el pasado Al pasado en el tiempo ayer Pero recuerda Que algún día yo te amé Sé que tú sabes que yo nunca te oí Nada de amor, nada de amor Y aún se escucha el silencio entre tú y yo Nada de amor, nada de amor Y aún se escucha el silencio entre tú y yo Veo que ya llegará el momento de decirnos adiós Y lo extraño entre tú y yo es que solo tú quieres olvidar El amor que yo te entrego y que solo entre tu piel podrá quedar Y tu perfume envenenando el sabor de tus labios que no sé No mates mis ilusiones aunque sea oculta me la verdad Que al saber que yo he perdido tu amor y a mi piel me apagará Creo que tu piel no está saciado de mí No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no, no mates, no mates mi corazón Sentimientos que logramos que te mueran todo un viento en amor Tantos sueños que me apagará Tantos sueños juntos que vendimos tú y yo Ahora ya ves, no mates, no mates mi ilusión No mates, no mates, no mates mi ilusión No, 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 no Solo tú eres la flor que me perfuma Embriagándome de amor y matando a la vez toda ilusión No me mires más así que me lastimas Aferrándome al dolor de la verdad de tu piel Siempre estarás de mi mente Y me lamento por estar tan lejos de tus dos Ya no te puedo oír Ya no te puedo volver a sentir La verdad es que todo se acaba Ya no te puedo oír Ya no te puedo volver a sentir La verdad es que todo se acaba Eso lo sé No Sé que es verdad Que ahora estás muy lejos Y la distancia sabes bien Que no podrá llegar a ser ausencia Y en la oscuridad de tu mirada Se deshace de ilusión Toda pasión de mi piel Siempre estarás en mi mente Y me lamento por estar tan lejos de tus dos Ya no te puedo oír Ya no te puedo volver a sentir La verdad es que todo se acaba Ya no te puedo oír Ya no te puedo volver a sentir La verdad es que todo se acaba La verdad es que todo se acaba Ya no te puedo volver a sentir 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 Las noches que estás aquí Imaginamos que los dos Podemos volar dentro del amor De una caricia sin ti Que el fuego quema en la tu piel Puede borrar todo corazón Cómo atarte Cómo atarte Es que ahora me encontrarte No sé si pueda dejarte, no sé si deba dejarte ir No sé si pueda dejarte, no sé si deba dejarte ir Mientras te veo dormir y me entiendas sin la tensión Que puedas oír y no te refirí De una caricia sin ti Que el fuego que emana tu piel puede morar en todo corazón No sé si pueda dejarte, no sé si pueda dejarte, no sé Si deba dejarte ir, no sé si pueda dejarte, no sé si pueda dejarte, no sé DJ DJ Mix El Maestro El Maestro El Maestro El Maestro Gracias por ver el video. 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 No Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.